4 y hola amigos de youtube Bueno, vamos a jugar Snake Nyan Cat Y vamos a escoger a Nyan Cat o a Tak Nyan Esto es como la viborita Les cuento algo, yo a mi canal le iba a poner Nyan Cat O sea, Nyan 07 o algo así ¡Soy todo un pro! ¡Ah! Pero... Hortense ha doblado, no... Repetir la partida A ver, vamos a escoger a Tak Nyan Oh, Dios... La canción... ¡La canción que fea! ¡Horrible! ¡Llegar miedo! ¡Ah, Dios, perdido! ¡Ah! ¡No puedo, no puedo! Ya, vamos, vamos, Nyan, Nyan, Nyan... Con Nyan me va bien Nyan, 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 Nyan... ¿Estas son unas cerezas? O no... No sé... Que sean... ¡Ay, con miedo! ¡Ay! ¡Casi muero! ¡Ay, Dios! Nyan, 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 Nyan... ¡Tremenda colita! ¡Nyan, Nyan, 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 Nyan... ¡No! ¡No la agarré! ¡Bien! ¡Ah! ¡Perdí! Pero, coño... ¡Ah, bueno! Bueno, gracias por ver mi video... Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Su, su, suscríbete y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni... ¡No, ni, no, ni!